Si te toca ácido, no puedes hacer muecas. Y si te toca picante y tomas leche, te toca penitencia. Cada nivel se va poniendo más y más difícil. Bella llamó a su ex para volver y tuvo que irse del país porque se puso muy intenso. ¡Qué tóxico! ¡Hola, baby lovers! Yo soy Leina Star y bienvenidos a Mi Galaxia. ¿Cómo están todos ustedes? Yo por aquí estoy un poquito angustiada. Todas, todas, no, miren. Ay, porque hoy vamos a estar haciendo el reto de ácido versus picante. Por aquí tenemos el equipo ácido. Y por acá el equipo picante. Y vamos a tener que ir por todos estos niveles que poco a poco se van a poner más fuertes. El equipo ganador se va a estar ganando mil dólares porque... ¡Ey, ey, ey! Las mujeres no lloran, las mujeres ¡pachuran! Aquí está la leche. Si te toman esto, penitencia. Bueno, bueno, ustedes no se olviden. Si hacen una cara por lo ácido, penitencia para ustedes. ¡Bien! Ok, ve cómo está. ¡Comencemos! Vamos a decidir quién va primero. Tiedra, papel, tijera. ¡Un, dos, tres! ¡Oh! ¡Un, dos, tres! ¡No! No, ¿por qué tú? ¡Ya tengo miedo! Vamos con el nivel uno. A mí me tocaron unas papitas de camarón y me dicen hot. O sea, esto va a estar súper picante. Papitas fritas. ¿Y no se ve tan picante? ¿Cómo estás? Ok. Tú puedes. ¡Qué horror! Mica, como es el nivel uno, es tolerable. Me toca a mí. Ay, ¿qué es esto? Son uvas ácidas. Y no tienen cáscara. No. ¡Qué raro! Ok. Se ve como linda. Ok. Todo en manos de... Diosito. No puedes hacer una cara. No puedes hacer una cara. Te faltó esto. Somos equipo. Traicionina. Sí. Se faltó, se faltó. Ahora te las vas a comer tú, Sabrina. ¿Qué? 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 Buena suerte, Charly. ¡Abre la boca! No puedes hacer cara. Buena cara que quiero esos mil dólares. ¡Ojito! Y ahora tú, por intentar hacer trapa, te toca. ¿Qué? Sí, te toca. Ey, ey. Sin cara. Sin cara. Sin cara. ¿Sin cara? Se está muriendo. ¿Sin cara? Sí. Ok. ¡Vamos a esta ruta! Ok, vamos al nivel dos. En el nivel dos, Sabrina por los caramelos ácidos y Bella por los tamales calientes. No, Samu, yo ya voy a empezar a tomar. No puedo con esto. Eso se debe demasiado ácido. Tranquila, Bella, que está la leche lista para ti. No me voy a dar de vencida tan rápido, Abby. Yo no soy como tú. Vamos, equipo, vamos. ¡Más, más, más, más! Vamos, aquí ya tengo una ganadora. Vamos a ver esos mil dólares. Ay, ¿saben cómo iguales? Sí, son igualitos. Bella, tienes que ser fuerte, ¿ok? Yo sé que pica, pero tienes que ser fuerte. ¡Leche! No, no, no lo pienses. ¡Leche! Todo estará bien, todo estará bien. Ey, ¿estás haciendo una cara? No, no, no hagas ninguna cara. No, no. Comenten allá abajo si se abre y se una cara, ¿ok? Bella, ¿estás bien? Estás bien. Traga, traga. No, no, no. ¿Cómo que no puedes? Toma, Bella, para ti. No, sí. No quieres, no quieres. No, 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 no. Trágalo, 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 trágalo. ¡Pale, sí! ¿A ver? ¡Ah! No hay penitencia en esta ronda. Y en el nivel 3 nos toca cotopas picantes y papitas ácidas. Sí, sí, sí. Vamos, qué buena. Es una mensaje. Esperen, esperen, esperen. Esto está muy fácil, mamá. Es un poco más difícil. No, ¿te parece? No me parece. Recuerda que no puedes hacer ningún tipo de mímica. ¡Ya! ¿Qué? Esto es un mímico puro. Te falta un poco de agua. Sí, ponle bastante, bastante. Más, más, a mí no más. No, no, no. Uno, dos, tres. Yo no creo en ti, Laila. Yo creo en ti, Abby. Vamos, Laila, vamos, Laila. Sin mímica, sin mímica. ¡Pica mucho! Laila, Laila, no, 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 no. ¡Lesa! No, Laila, no, no, no. Sí, 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 sí. ¡Tómalo! ¡Tómalo! No necesito verla. ¡Tómalo! ¡Sí! Laila, no, no. No, la sorpresa. ¡Laila! Y ahora me toca la pibicleta. ¡Felicencia! ¡No! ¡Pausos! ¡Sí, Laila, me cabezo horrible! ¡Lo siento! ¡No! ¡Eso no lo va a pasar! ¿Qué? ¿Qué? Espero que lo disfrutes. ¡Basta! Vamos a la otra rata. Nivel 4. Y recuerden que a la que pierda le toca penitencia. ¡Oh, oh! ¡Tómalo! ¿A mí me tocan tres cosas? ¡Cállate! A mí me toca cagón con palapeños. Sabri, mira, lo que tienes que hacer es poner... ¡Esto así! ¡Esto es muy ácido! Bueno, no, tiene que ser así. ¡Es súper ácido! ¿Ves? Y le echamos el líquido ácido. ¡Ya, ya! No tanto. A mi equipo no tanto. Eso es una... ¡No, no, no! ¿A tu equipo? ¡No, no, no! Ok, bueno, Sabrina, el equipo está en ti. ¡Cómetelo! Dale. ¿Y tú? ¡Tres, dos, uno! Sin cara. Es deportiva. Ajá. Ajá. Uy, eso sí huele picante. Huele a puro jalapeño. ¿Qué pasa? ¡Leche! ¡Leche! No, no. No leche. No leche. Nada de leche. ¡No puedo! Sí, sí puedes. No, no puedes. Sí puedes. Tómalo. ¡Sí! No leo muy buena, no hice ni una cara. ¡No! No, y ahora nos toca penitencia. ¿De qué hablan por ahí? La nueva penitencia de Bella. ¡Ay, qué lástima! La mejor penitencia del mundo. ¿Cuál es? Llamar a tu ex. ¿Qué? Sí. Yo no puedo llamar a mí. Ya va, a llamar a tu ex. ¿Por qué no? Eso sí está picante. ¡Ay, ya te lo es, chiquifo! ¿Puedo? Pero por lo menos no es mi ex. Ah, tampoco el mío. Y tampoco el mío. ¿Qué ex vas a tener tú? Dale. Chicas, no. Llamamos a la rata. No, mía. No, chicas, no le atañas. ¡Dale! Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, bien. Te tenía que hablar sobre algo súper importante. ¿Qué serás algo en torno? O sea, ¿cómo te explico que te extraño? Extrañas a mí. Sí. O sea, mi amor, yo he hecho de todo para conquistarte. Te estoy, lo estamos en el equipo, lo que sea. O sea, ¿me extrañas, sí? No, mi amor, pero es que en realidad, o sea, extraño lo que teníamos. Te lo juro. Yo no sé por qué, pero... Te extraño. Bueno, bueno, pero mira, mira, si quieres voy, paso, compro el pasapalito, me llevo a tu casa y... Yo no estoy en mi casa, yo no estoy en mi casa. Hablamos luego, ¿ok? Pero yo no estoy en mi casa, no vayas por mi casa. Me mudé, me mudé, me mudé. Estoy en otro país. No, no se mudó. ¡Cállate! ¡Chao! No puede ser. Va a llegar a mi casa y él va a estar ahí con el ramo y rojo. ¿Quién me ha metido? Ok, eso sí me ha metido. Eso es lo bueno. No me esperaba eso. Quiero que me hagas. Llora, pues, llora. ¿Qué pasa? Satanás, sale de ese cuerpo. Nivel 5. En el nivel 5 esto ya se está poniendo más heavy. Ok, ya de aquí adelante, eso está súper difícil. A mí me tocaron estos cheetos súper mega calientes. Y a mí esto que no sé qué es. Es slime. Bueno, a mí me gusta el slime. Pero no sé si picante. ¡Picante! Bueno, ácido. Lo siento, estoy confundida. Leila, Leila, estoy rezando por ti. Amiga, tienes que ganar. ¿Cómo estás 5, niña? ¿Qué? Ok, en su marca. ¿Listo? Fuera. No, no. Nadie no entiende. Esto es una mueca. Esto es una hueca. ¡No! 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 ¡Aguanto! ¡Penitencia! Perdiste, perdiste. ¡Le toca en ti! ¡Le toca penitencia! Esto es horrible. Penitencia, penitencia. ¡Ya, basta! ¿Cuál es mi penitencia? Esta bomba tómica. No. Esto es lo más ácido que puede haber en el universo. ¡Lo siento, Sabrina! Yo quería los mil dólares. ¡Ay, Dios! ¡Qué horror! Mira cómo se hace. No está haciendo nada, Leila. ¡Claro que sí! ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! Y, Sabri, a ti también te toca uno. ¿Qué? ¡Claro! Es de tu equipo. Yo también. ¡Abi! ¡Nosotras un! ¡Presiste! Por lo menos no me tocó el extra en la casa. ¡Para arriba, para abajo, para el centro y para adentro! ¡Hasta el fondo, chicas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hasta el fondo! ¡Sabrina, no! Sabrina, tienes que tomártelo. Sé que está bien ácido, pero te lo tienes que tomar. ¡Abi! ¡Es la casa de hoy! ¡Uy! ¡No está bien! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Todo, todo, todo! ¡Hasta el fondo, Sabrina! ¡Dale, tú también! ¡Dale, dale, hasta abajo! ¡Esto es horrible! ¡Dale! ¡Ya! ¡Vamos, Laila, no! ¡Nivel 6! ¡Nivel 6! ¡Ahora sí, está extremo! ¡Por qué esta cara, Sabri! ¿Qué es esto? ¿Limonada? Con limón extra ácido. ¡Picante todo! ¡Uy! ¡Hue la sopa de tomate con picante! ¡Y esa misma cara me la vas a hacer a la hora de comer! ¡Dale! ¡3, 2, 1! ¡Acción! ¡Dale! ¿Te la tienes que comer? ¡Más, dos, más! ¡Dale, otra, 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 otra! ¡Bela! ¡Lo hicimos! ¡No puede ser! ¡Bela, ¿estás bien? ¡Bela! ¡Bela! ¡Te parece un gato! ¡Bela, por favor, no vomites, Bela! ¡Bela, aquí no! ¡Para de ser tan exagerada! ¡Belá! 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 ¡No, no! ¡Bela, dale, de una! ¡Te tienes que comer el rávalo picante! ¡No, no, no! ¡Samo, no! O sea, ya me amigas conmigo picante como una loca y aún me toca sufrir más. ¡Sí! ¡Bela, dale! ¡Claro! ¡Un mordisco, gran, tópe! ¡Ay! ¡Me has asustado! ¿Y qué mal está? ¿Está bueno? ¡No está malo! ¿No está malo? ¡No! ¡Qué loca! ¡Vamos para el último nivel! ¡Bel! ¡Bel! ¡La guerra! ¡Nivel 7! ¡Ton, tón, tón! En el nivel 7 vamos a participar todas. Ok, tenemos aquí el ramen más picante de todos. Le vamos a echar papitas picantes. ¡Miren! ¡Se ve demasiado ácido! ¡Qué horrible! ¡Se pide en sus caras! ¡Cómo hago esto! ¡Ay! ¡No tengo fuerza! ¡No puedo! Ok. ¡Ahí, un poquito! Buena suerte. Van a perder. No, ustedes van a perder. No, ustedes van a perder. Ok. ¡Cato, Leila, vamos! ¡Vamos! ¡Creo en nosotras! ¡Ay! ¡Eso te da uno! ¿Qué? ¡Uno! ¡Está horrible! ¡Tres, dos, uno! ¡Eh! ¡No puedo! ¡Te llevo una cara! ¡Bel, está bien en esa cara! ¡Es un poco! ¡Es picante! ¡Ya están llorando los ojos! ¡No llorando los ojos! ¡No! ¡La vargas también! ¡La vargas también! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No me dieron! ¡Dos 200,000! ¡¿Qué te pongo? ¡Cállate, sobo, chicos! ¡No! ¡No! ¡Eso te llaman sabrita! ¿Qué? ¿Quieres probar esto? ¿Quieres probar esto? ¡No, pico como! ¡No, lógica! ¡Adentro! ¿Sabes qué? Ustedes también comen el foco. ¡No, gracias! ¡No! ¡Ven! ¡Vente, Sabri! ¡No me va a tocar! ¡Vente! ¡Aguau! 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 ¿Qué quieres? ¿Qué? ¡Sí! ¡Lete! ¡Cállate! ¡Cállate! Pero, ¿te la doy? ¡Dale! ¡Leilo! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver allá abajo quién ganó! Y si no estuvieron pendientes en todo el video que ronda iba ganando cada uno, tienen que devolverse y comentar allá abajo quién ganó para saber quién se ganó esos mil dólares. ¡Aguau! ¡Les mando un beso galáctico! ¡Mua! ¡Y un abrazo en el beso galáctico! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!